Hey hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en esta parcela donde se plantó la flor de muertos o cempasúchil vean que bonita flor que hermosa naturaleza y bueno mis amigos pues aquí en el estado de Oaxaca es muy común la siembra de esta flor se siembra pues prácticamente para la fiesta de todos santos como se le llama aquí o la fiesta de los fieles difuntos y bueno mis amigos pues esta planta se trasplantó el día 21, 22 y 23 de agosto a la fecha que grabamos este video estamos a 4 de octubre y pues prácticamente la cosecha de esta flor va a ser entre el 31 de octubre y 1 de noviembre son los días en los que se comercializa esta flor y ahorita la planta pues ya como pueden ver ya está floreando ya hay prácticamente como un 10-15% de flores ya están empezando a abrir ahorita el tamaño de la planta pues no creció mucho porque aquí en la zona hay un desabasto de agua me ha tocado otras ocasiones en las que la planta está más grande pero es por lo mismo porque le tocan muchas lluvias y este año prácticamente lluvias de temporal no le tocó ninguna entonces prácticamente pues esta planta ha sido de riego completamente y pues el sistema que pusimos aquí pues es por goteo por lo mismo que les decía que hay un desabasto de agua y pues hemos regado así con cintilla y pues esta planta pues si demanda bastante agua entonces en esta parte pues la planta está pequeña le hizo falta agua pero pues así están las condiciones ahorita mis amigos entonces no podemos hacer mucho como pueden ver aquí andan las abejitas y también y también la plaga mis amigos vean este tipo de insecto prácticamente perfora la flor y le empieza a quitar todos los pétalos ahorita vamos a ver una flor donde está más dañada a ver si encontramos una por aquí pues prácticamente esta planta no tiene plagas la única plaga es esa ese pequeño este colióptero que se le mete a la flor vamos a ver si encontramos una flor aquí miren mis amigos esta flor ha sido dañada por esa plaga si vamos a abrir aquí seguramente aquí la vamos a encontrar ahí está vean no se alcanza a ver la voy a sacar ahí está ya perforando la la flor entonces este un compañero por allá hace unos días me comentó que en su parcela prácticamente estaba llena de plagas en esta en esta planta también vemos que que hay aquí insectos esta esta flor miren tiene tres entonces si si hay bastante mis amigos esta planta nosotros aquí comúnmente la llamamos hembra y macho dentro de las plantas aparecen estas dos esta por ejemplo le llamamos macho ¿por qué? porque su flor no es rellena y tiene muy poquitos pétalos y ya esta sería la hembra que la flor es más rellenita esta de aquí por ejemplo es otro macho y lo que también hacemos es el raleo tratamos de de a esta edad empezar a a quitar estas plantas macho igual compiten por espacio con las otras plantas y pues se desarrollan mucho mejor las las hembras que son las que se comercializan pero pues otra de las cosas es que este es macho por ejemplo y está dañado aquí por la plaga entonces de cierta manera pues nos ayuda también porque la plaga está en las plantas que no queremos ¿verdad? aunque aquí pues ya le llegó a la a la hembra y aquí siguen estos insectos comenten amigos si en sus comunidades en sus pueblos también siembran esta esta flor aquí en Oaxaca es muy muy común y pues bueno ya estamos a prácticamente unos 27 28 días para realizarla el corte de esta flor y bueno mis amigos pues hasta aquí dejamos este pequeño video espero les haya gustado cualquier duda cualquier comentario que tengan pues ya saben que me lo pueden dejar aquí abajito y yo estaré contestándole a todos nos vemos en el próximo video ¡Gracias!